Buenas tardes, mi nombre es Eben Albertas y me da un cantante. Eben es una persona alegre, llena de energía, me gusta ayudar a caminar por, espontane, confiable, y por la timido, depende de qué momento. Custa canta, cualta l'oclimatación actualmente. ¿Y por la timido? Sí. ¿Tienes tu compadres con el canto? Bueno, yo creo que mi familia es musical. Yo creo que mi familia es muy divertida. Como siempre, mi familia es marco, mi familia es marco, ¿y nosa como? O�나 mi familia es malestar. Yo creo que mi familia es marco. Mi familia es marco que mi familia es marco. El que me gusta laina. ¿Y cómo te me da unaara de las propias de contigo? Yo sé que me da una boda, pero me da una de las propias de contigo. En el caso de la Rumba, un casamiento de Hayat. Mejoré de la primera vez que me dijeron a una opinión. Mejoré. ¿Cómo se desarrolló esto? En el caso de la Rumba, me quedé en 2012. Mejoré de Pempy y de Hilton. Y yo, y yo, y yo. Y yo, me dejé que no me quiera hacer nada. Y yo, me relajaba. Y yo, me llamaba The Edge. ¿Y tú? Bueno, ya. Ya, me llamo. Me llamo The Edge. Y yo, me llamo. No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? Si tú lo habías identificado, ¿es que tú te llamas? Yo, yo tengo que escribir, pero me lo digo. Mi vida. De ese sitio lo que... ¿Que te llamas? No me dedico No me dedico Nuestro amor a practicar Paso de bo baby Paso por mi corazón lota ¿Puedes decir? No ¿Puedes decirle a ti? Sí, me gusta bailar Tracos como... Cuchina Cuchina Si, si, si ¿Puedes decirle a ti? ¿Por qué? Si, 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 si Si, 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 ¿Puedes decirle al solito? Ya que cada uno todavía trabaja mucho más. Porque en todas las escuelas, mejor trabajo. Pero también hay teléfono muy bien para que me fadiga en el futuro. Para que me haga algo positivo. Canto, baile, deporte o el estudio de mes. Y, así que... Mi respeto es mezcla. Si te pides negativos, ¿quién está en el lugar del otro? Tengo que tener que tener un niño a la casa. Ya que depende de la casa. Yo estoy en mi estadista. ¿De acuerdo? No lo puedo decir. Si no hay algo que se llame. ¿Quién hay algo en el lugar? Bueno... Tal vez no trabajemos. Yo no tengo trabajo. Pero si me pido un rol model para ganar... No, 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 no. Si yo me llevo un rol de la mujer, me llevo la mujer. ¿Y entonces cómo te llamas? En mi mujer, me llevo un rol de la mujer. Me llevo la mujer crecer de la música, cantar, 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 artistas, o un modelo profesional. Si me llevo la revista, me llevo la comica. ¿Cuál es tu para que te quiera? Bueno, yo me he quedado en casa... Que me he quedado libre. Si no me quedo en casa, me quedo bien. Me quedo en casa. 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 Me quedo en casa, me quedo en casa. Me quedo en casa. Quiero decirlo, pero no estoy en la escuela, pero no estoy en la escuela. ¿Cuándo llegaste a la escuela o dónde trago? Un año y dos. Me quedé en la escuela en el 2011, a Babilanda para estudiar, pero no me gusta. Me quedé en la escuela y me quedé en un año sin trabajo, me quedé en un año largo. Pero después me mandé por motivos financieros, que no me quedé en un empleado. ¿Cuándo llegaste a la escuela? Sí, me quedé en un contrato. Me quedé en un año sin trabajo. Pero es difícil. ¿Cuándo llegaste a la escuela? No me gusta frío. ¿Cuándo llegaste a mi casa? Sí, me quedé en un año sin trabajo. Me quedé en un año sin trabajo. Me quedé en un año sin trabajo. Pero en un año conmigo, me quedé en un año. ¿Tu eres bien de la escuela? Sí, sí. Yo soy de Virginia, soy de Primo, soy de Lionel Virginie, que es la época de la era, Gino Virginie, y en Vega, y a mi papá de fondo, y a mi saxofón, y a mi papá. ¿Cuál es el escenario de Primo? No, pero yo soy muy bien. en Gantiga en un hotel en Valente para hacer una fiesta y a mi casa ¿Cómo te llamas? 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 No, no, no ¿Cómo te llamas? No, no, no ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que me llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes mirar a la cámara? ¿Sí? ¿No? Para el barrio exclusivo, no? Sí, eso. No, 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 no. ¿Sabes cómo? No, no. ¿A ti me gusta, no? ¿Tú me gusta? ¿No te gusta? No, no. No, no. Okey, okey. ¿Cómo te vas a llamar Evan? Sí, es una buena pregunta. ¿A mí no sé cómo me amamos. Mi papá no me... ¿Tú que eres mi mismo? Sí, sí. Mi nombre es él. Eh. Bueno, mi papá, ¿Qué es eso? ¿Quién es Ivo? ¿Quién es Ivo? Sí, es Ivo. ¿Quién es Ivory? No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Quién es el curso? ¿Quién es Ivory? ¿Quién es Ivory? No, yo no. Yo no. Yo no tengo que ser prétor. ¿Quién es Ivory? ¿Quién es Ivory? ¿Qué es la situación? ¿Cómo te dirás la situación? Yo no me gusta. ¿Quién es así? No es como si me gusta que me gusta. Lo que no estoy en el tromino. Yo no sé, te voy a dejar la noche normal. Yo no sé, yo no sé. Yo me voy a dejar la noche. Pero yo no sé. No sé por qué. No estoy seguro, pero mi trabajo es abierto y no me parece que me parece normal. Pero la base de la respecta es así. ¿Cómo se hace la manera correcta para acercarte? Se ha hecho antes. No me cuplas. ¿No sabes que tú sabes que tú no sabes que te gustes? No. No, no. Yo no quiero nada. Pero siempre me cuplas. Lo que es un inventario, me gusta hacer pizza con la tina. Cuando me gusta la comida, me gusta la comida. Me gusta mucho, no me gusta mucho. Esta es una estrada, ¿verdad? Estas una estrada. Estas estres? Estas una estrada. Estas una estrada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es extraño. Es que yo me llené. Es que yo me llené. No, pero... ¿Qué haces? ¿No? 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 Quiero que quiero estar aquí. Quiero que te voy a la gente. Me dijo que eres una persona de la gente. Y me dijo que eres una persona que te llama. Tienes que te llenar, no tienes que llenar. No te llenar. ¿Quién te llamas? ¿Quién es tu? No te llenar. No te llenar. ¿Quién es? ¿Quién es? No me llenar. No, no, no. Me alegra que tu te hagas la paz. Tu le ramas? ¿También es un hombre? Si el hombre hacienda, ¿verdad? No, no, si. ¡Ahí occurred lleno, no, no, no! No, 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 no. ¿Cómo te llamas tu? ¿Qué pasa si tu te llamas? No. ¡Y basta! No te lo dices. ¡No te lo dices! ¡Ey a mi mamá! Sí, sí, sí. ¡Te acerceré que te mandes a la hora de darte! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Si tú nos guías, te invitas a la tarde! ¡Vale, Pé! ¡Vamos a que nos ponemos un favorito! ¡Vamos a que nos ponemos un favorito! ¡No tenemos un triumfo! ¡No tenemos un juicio! Entonces, vamos a ver el futuro de mañana que vamos a ir a conversar con nosotros.